Molusco no estará en el Garden y punto. Y si es mercadeo, yo devuelvo cada ticket. Que estamos llenos hoy. Recuerden que hicimos una entrevista aquí cuando lanzamos la etiquetera con el Alfa. Vinimos a apoyar el lanzamiento. Lo hemos hecho dos años consecutivos. El lanzamiento. Molusco hizo una respuesta del podcast que hicimos, que se grabó ayer. Estaba esperando algunas cosas para yo publicar el podcast, porque lo grabamos ayer. Si buscan la ropa que yo tengo, es la ropa que yo tenía ayer puesta. O sea, la decisión estaba tomada desde ayer. Este es un mercadeo. Yo tengo ya los artistas confirmados. Tengo la línea gráfica nueva. Tengo todo, todo. Yo tengo todo ready. Entonces, Alofoque en el Garden. Nosotros vamos a hacer el concierto más grande que se ha hecho en la ciudad de Nueva York, señores. No importa el precio. Yo solamente cuento con ustedes, con mi gente. Cuento con mis patrocinadores. Y cuento con mi equipo de trabajo. Y primero Dios. Esto no es de que mercadeo, para que no cojan ese. De que para llenar los mercadeos. Molusco no estará en el Garden y punto. Y si es mercadeo, yo devuelvo cada ticket. Cada promoción se va a hacer a devuelta. Esto no es mercadeo, señores. Nosotros vamos a hacer Garden, sí o sí. Porque es el primer evento que anunciamos. Que Alofoque anuncia. Y nosotros no podemos decularnos. Ni podemos agarrar. Y cancelarlo. Ni mover fecha. Porque dijimos que era 21 de noviembre. Es 21 de noviembre. Y punto. Ganamos o perdemos. Pero cuento con ustedes para ganar. Porque si me imagino esta vaina. Que él se quita. Y que por cuarto. Que el poco tiempo. Que esto. Yo hacía dos y una repalas. Porque hay tickets para hacer dos y una repalas. Vienen un par de cosas bien interesantes por ahí. Que ustedes van a saber esta semana. Que estamos trabajando. Pero ya tenemos pila de artista confirmado. A partir de lunes yo comienzo a zumbar gente. A partir de lunes artista y artista por pila. Va a estar todo el mundo aquí si Dios quiere. La fiesta más grande que se ha hecho en Nueva York. Si Dios quiere. Nosotros vamos a hacer. Nosotros. Los foques. Y la vamos a transmitir también en vivo. Para el mundo. Oye que duro. YouTube presenta. Y nosotros rompemos. Es un concierto. Ya no hay juego de baquebol. No existe ni esa mierda. Es un concierto. Ya no hay baquebol. Suelten el baquebol en banda. Nosotros no somos baquebolistas. Concierto. Concierto. Todo el mundo. A cantar a todos los tigres. Llévense de mí. Confía en mí. Todos los tigres. Y si papá Dios ilumina. Algo que está tan bien por bregarse. Se fue a pique. La ciudad va hacia así. Se va a ir de cabeza ese día. Si lo quiere. 21 de noviembre. Mi gente. Entre al link que está en la biografía. Y vayan comprando tigres. Que yo sé. Que la vaina. Se va a poner sabrosa. Saludos a Ari Dúbal. Que ha confiado. De Puerto Rico. Mi hermano. Te quiero. Tú confiaste 100%. Ha confiado. No te vamos a defraudar. Diana. Y todo mi equipo. Así que ya lo saben. A lo foco en el garden. Porque la vida no es para conformito. La vida es para tigres con grano. Si usted no tiene grano. Usted no puede estar vivo. Hablamos. Lo quiero. Acuérdense. Viene alguien por ahí. Que la ciudad se cae. Si usted no quiere. Si usted no quiere.